¿Te gustaría tener en tus manos el nuevo Samsung Galaxy S8? Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Duty Gameplays y hoy os propongo el reto más grande que hemos realizado en la historia del canal. Para ello, os pido el máximo apoyo posible, ya que si este vídeo supera con creces en una semana al vídeo más apoyado actualmente en el canal, traeré un sorteo para que podáis tener la posibilidad de disfrutar de uno de los terminales más potentes del mundo a día de hoy. Y si chicos, estamos hablando del Samsung Galaxy S8, un teléfono de muy altas prestaciones para uno de vosotros. Pero antes de comenzar, no olvidéis dejar vuestro like, muy importante, para que todo esto pueda hacerse realidad y suscribiros para estar al día marcando la casilla de recibir todas las notificaciones del canal. Durante los últimos años hemos visto como la red crecía de vídeos en los que se ponían a prueba la resistencia de los smartphones, más exclusivos del mercado. Algo que podría ser más o menos útil, ya que en ellos se podría comprobar el comportamiento de los teléfonos ante pequeños accidentes que pueden ocurrir con facilidad en la vida diaria. Como podría ser que nuestro teléfono caiga en algún lugar con agua o simplemente la resistencia de la pantalla a las pequeñas rayaduras. Hoy en día todas esas pruebas pasaron un poco más al olvido, dejando lugar a cientos de experimentos y perrerías a los dispositivos. Golpearlos con martillos, sumergirlos en Coca-Cola, ponerlos en la vía del tren para que éste pase por encima, lanzarlos desde el cielo, aplastarlos en una prensa, hacerlos puré en una trituradora o incluso meterle fuegos en algunos de los experimentos a los cuales han sido sometidos últimamente. En ocasiones estas prácticas han dado lugar a gran polémica, sobre todo por parte de aquellos usuarios que no tienen acceso a este tipo de teléfonos, ya que ven como sus smartphones preferidos quedan completamente inservibles. ¡Suscríbete al canal! Ahora, con la llegada de la fiebre spinner, los nuevos juguetes se han unido a la fiesta y aunque hay algunas pruebas de este tipo que rozan lo absurdo, hay que reconocer que algunos de estos experimentos son bastante satisfactorios para la vista. No sabemos si les sobrará el dinero o son fan extremos de los spinner, pero el caso es que algunos usuarios han llegado hasta el extremo en el que son capaces de destrozar un iPhone para hacerse un spinner exclusivo, algo con lo que más de uno podría sentir un intenso dolor de barriga. Pero ¿y lo feliz que soy haciendo girar mi spinner de 700 dólares? ¡Eso no tiene precio! Pero si eso os parece una brutalidad, esperaros a ver esto. ¿Alguien me dice en qué situación de la vida real vuestro teléfono podría caer en una olla en la que se está hirviendo Coca-Cola? Y si chicos, como os he dicho anteriormente, quitando aquellas pruebas que pueden tener alguna finalidad o cierto sentido, la mayor parte de ellas rozan lo absurdo. Ahora, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, si creéis que merece la pena destrozar estos terminales tan caros con los que podría vivir una familia durante un mes, simplemente por puro entretenimiento. Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, un saludo y recordad Like por aquellos smartphones que murieron entre terrible sufrimiento. ¡Suscríbete al canal!